¿Qué es la que hay gente? Soy Vinley247 Estamos en Sucre, Bolivia Siempre me gustó sacar una sonrisa a la gente de la calle Pero nunca lo había filmado Así que ahora sí vamos a filmar un poco A ver qué onda Así que acompáñame A ver qué onda se pone esto Estamos aquí en la plazuelita Tomás Catari En Sucre, Bolivia Aquí con las ricas pizzas Póngamelo todo a las dos pizzas Esto va a ir para alguien especial Y aquí nos encontramos con el señor que está por la calle No sé por qué motivos está aquí Pero yo quería sacar una sonrisa con esa pizza Usted me dijo que es de Ravelo, ¿verdad? Ah, qué genial Allá, ¿cómo es el carnaval? Bien, ¿todo bien? Sí A ver, voy a ir para el año 2020 Voy a ir por allá al carnaval a ver qué tal, qué onda Aquí sus cosas Usted trabaja en esto Recogiendo ¿Cómo se llama ese material? Dehechable Dehechable Ah, qué genial Quería compartir una cenita con alguien Así que Qué mejor oportunidad de hacerlo con usted Mi batería se va acabando Así que vamos a hacer la última toma Me encuentro aquí con el señor De hecho ya está bien alegre Yo sigo compartiendo la pizza Ya saben Él también ¿Qué tal está la pizza? Bien O sea, prepara bien la señora, ¿no? Sí Ok Entonces Nos despedimos, gente Es la primera vez que filmo Yo creo que lo voy a hacer más veces todavía Y por otros lugares Fuera de Sucre Incluso fuera de Bolivia Ya saben Yo soy Bingley247 Estamos a todo dar Despedimos a ese señor Hasta luego A toda la gente Hasta luego Ya saben Nos vemos